Sí, nosotros somos representantes de Jujuy Lab, que estamos dedicados justamente al tema de los laboratorios de innovación ciudadana, innovación social, innovación emocional, que venimos trabajando ya hace un tiempo, con un equipo de diferentes profesionales, con conocimientos en diferentes temáticas. Bueno, este día sábado se va a llevar a cabo, cuéntenos un poquito más de qué se trata, y bueno, es destinado justamente para los bomberos de Jujuy. Sí, nosotros tuvimos una reunión con la gente de los laboratorios, bueno, con la gente, perdón, de los bomberos, que ellos vienen viendo cuál es la tarea que nosotros desempeñamos, porque también hacemos prevención de ciberdelitos, trata de personas, violencia de género, y estaban interesados, digamos, en las diferentes actividades nuestras, entonces nosotros les propusimos trabajar fundamentalmente, a modo de empezar a conocer y hacer un diagnóstico, trabajar con un laboratorio de innovación social, específicamente para los bomberos. Para quien no conoce, los laboratorios de innovación ciudadana, social, es un proceso en el cual, a partir de diferentes metodologías innovadoras, los miembros de una comunidad buscan soluciones a los problemas que los afectan. Tiene como principal fin que los ciudadanos o el grupo, en este caso los bomberos con los que vamos a trabajar, dejen de ser receptores pasivos de las políticas públicas y se conviertan en protagonistas y productores de sus propias soluciones. ¿Me entendés? Es decir, que estos laboratorios son espacios en los que las personas, con distintos conocimientos y diferentes grados de especialización, se reúnen para desarrollar proyectos explorando diversas formas de experimentación y aprendizaje colaborativo. ¿Vos tenés en cuenta que de este laboratorio no sólo van a participar los bomberos de Monterrico, sino de diferentes localidades aledañas? Entonces, de esa manera vamos a poder conocer cuál es la mirada de cada uno de ellos, de cuáles son las problemáticas que afectan en terreno específicamente a los bomberos voluntarios. Y de forma coparticipativa, ¿me entendés? Y entre todos buscar las problemáticas en común y buscar soluciones en común para que tengan un mejor desenvolvimiento y desarrollo. Bueno, este sábado, ¿dónde se va a llevar a cabo el taller? El taller va a ser en la ciudad de Monterrico, en la calle 19 de Abril sin Número, de la localidad de Monterrico, a partir de las 18 horas. Así que, bueno, cualquier bombero voluntario tiene que ser específicamente bombero voluntario, porque lo que nosotros pretendemos hacer con este laboratorio es conocer la realidad de las problemáticas que tienen que atravesar en su especialidad, conocer también cuál es la realidad como provincia, y de ahí, entre todos, buscar soluciones, que justamente se trata de que dejen de ser pasivos y empecen a ser participativos y activos en sus propias soluciones.